El Chapaca Ponte a Bailar Despacito, despacito la cadera moverás Con un paso para adelante y otro paso para atrás Despacito, despacito la cadera moverás Con un paso para adelante y otro paso para atrás ¡Muévela! 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 ¡Otra vez! ¡Muéve cadera! ¡Muéve cadera! ¡Eso! Moviendo la cadera Todos vamos a bailar Moviendo la cadera Nos vamos a divertir Moviendo la cadera Hasta el amanecer Moviendo la cadera Y a gozar Moviendo la cadera Todos vamos a bailar Moviendo la cadera Nos vamos a divertir Moviendo la cadera hasta el amanecer Moviendo la cadera y a gozar Sí, levanta la mano Sí, levanta la mano Sí, levanta la mano Sí, levanta la mano Sí, y date una vuelta 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 ¡Atene pues, compadre! Y arriba los novios, sí, señores Y arriba las tóxicas Eso Vámonos bailando, vámonos gozando con ese pasito Pasito elegante Es el misilo que viene sonando Yo te traigo la música y tú sigues bailando Porque no estoy buscando a las mujeres que bailan bien Porque no estoy buscando a las mujeres que bailan bien A las que se mueven, seis, cinco pasitos elegante Porque no estoy buscando a las mujeres que bailan bien Porque no estoy buscando a las mujeres que bailan bien ¿Cómo no? Y las mujeres moviendo, moviendo la cadera Moviendo la cintura ¡Vuela! ¡Eso! La señorita una vuelta, una vuelta Vuelta sin, sí, 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 sí Sí, 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 sí Elegante Haceme si lo que viene sonador Yo te entrego la música y tu sigue bailando Yo estoy buscando a las mujeres que bailan bien Yo estoy buscando a las mujeres que bailan bien A las que se mueve el sexy con pasito elegante Yo te entrego el movimiento alucinante Yo estoy buscando a las mujeres que bailan bien Yo estoy buscando a las mujeres que bailan bien ¡Vámonos! ¡Y muévela, muévela, muévela! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Sola! ¡Ajá! ¡La señorita, una vuelta, una vuelta, una vuelta! ¡Ea, ea, ea! ¡Eso! ¡Sola diciendo, ajá! Páilalo bien Páilalo bien Páilalo bien ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Very bien... Cómo no... Ay, morena de piel canela, rica y exquisita como un chilate Exquisita como un chilate, romate, mate, que bate Romate, mate, que bate, romate, mate, que bate Ay, morena, mojita peligrosa, me gusta saber que este ritmo tú lo gozas Exquisita como lo goza, que goza, que goza, que goza, que goza, que goza Pero mira, mira que bonito como se mueve Su cadena de piel caneta va a reventar Pero mira, mira que bonito como se mueve Esa noche esa cadena de piel caneta va a reventar Ay, 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 compadre ¿Y dónde están las mujeres? La soltera La más atrevida de la noche La señorita Y la soltera La señorita Y la soltera La señorita Soltera, señorita Soltera, señorita Soltera, señorita Soltera, señorita Esa, compadre Y señala a la chica más atrevida de la noche Revista cadera Revienta cadera Oh, sí Revienta cadera Suelo Revienta cadera Suelo Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Oh, sí Revienta cadera Revienta cadera Suelo Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Revienta Esa abajo Esa abajo Esa abajo Sacuda lo que trae arena 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 Mi추 dans la高é Orale pues y sino y vamos a mandar al chico del teclado Otra chica, a ver compadre, otra Así es suitmenito A ver compadre y revienta la cadera dice Revienta la cadera, revienta la cadera revienta la cadera Revienta caderas suelo Ya esta abajo, ya esta abajo suelo 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 Ay 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 compadre Oye compadre, queremos ver a Zahel En el centro de la pista A ver como baila Vamos a reventar cadera el novio Ahí viene el novio Damas y caballeros Va a reventar cadera el novio Y la novia que no lo deje solo No es la novia Si no va a llegar la querida amiga Que no tenga miedo 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 Y vámonos reventando cadera Los novios al centro de la pista Y ellos lo hacen así Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Suelo Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera Revienta cadera ¡Revienta la cadera, revienta la cadera, revienta la cadera al suelo! ¡Revienta la cadera, revienta la cadera, revienta la cadera y... ¡Revienta la cadera! ¡Yes, abajo, yes abajo! ¡Excuidelo, sacudelo, sacudelo Y el aplauso para los novios Y ahora sí, ahora la novia le va a bailar al novio Vamos a ver cómo lo hace ella Ahora sí Vamos reventando cadera, María Reventando cadera al novio Vámonos bailando, dice Revienta cadera, revienta cadera Revienta cadera, revienta cadera Revienta cadera, revienta cadera Revienta cadera Suena, revienta cadera Revienta cadera, revienta cadera ¡Jajai!